Con el homicidio de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, que aquí le comentamos el día de ayer, pues ya son dos las presidentas municipales de Veracruz asesinadas en lo que va de la administración del gobernador Cuitláhuac García. La otra víctima fue Marisela Vallejo de Mixtla de Altamirano. A nivel nacional suman 10 los casos de alcaldes ultimados durante el actual sexenio. Vamos hasta Veracruz con nuestro amigo el periodista Alejandro Aguirre para hablar de este homicidio en tierra veracruzana. Alejandro, cuéntanos, muy buen día, ¿qué se sabe del asesinato? Pascal, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Pues sí, efectivamente, como lo relatas, convierte Floricel Ríos en la segunda alcaldesa que pierde la vida, que es asesinada durante el mandato de Cuitláhuac García. Y mira, este asesinato, Pascal, hay que verlo en tres escenarios que te comento muy rápidamente y quizá no hay contexto para que podamos comprender o intentar comprender lo que ocurrió. Primero, se desarrolla este asesinato en una investigación con ya acciones penales hacia funcionarios y exfuncionarios del municipio de Jamapa. Dentro de estos exfuncionarios se encuentra justamente el esposo de la alcaldesa asesinada, quien, por cierto, ayer posteó algo en su cuenta de Facebook después de la muerte de su esposa, pues diciendo que la va a acompañar, que la encontrará en el camino y que, bueno, quienes van tras de ellos están logrando lo que quieren. Eso por un lado. Entonces, el municipio se encuentra envuelto, insisto, Pascal, en investigaciones ya de corte penal, donde dos exfuncionarios fueron detenidos, exdirector de obras, excontralora, y el exdirector del DIF municipal, en este caso el esposo de Floricel Ríos, quien, bueno, se encuentra prófugo de la justicia. Hasta hace tres días se libraron estas órdenes de aprehensión y él se encuentra prófugo de la justicia. Por un lado, ese es un tema importante. Segundo, es también lo que está ocurriendo con los alcaldes perredistas. El PRD nacional, el estatal, han alzado la voz diciendo que muchos de sus alcaldes en Veracruz y alcaldesas están siendo amenazadas, empujadas, por el gobierno del estado de Veracruz. Tienen días diciéndolo, incluso ya habían pensado y habían externado que manejarían un exhorto, pues, en el Senado de la República, y en ese marco se da el asesinato de la alcaldesa Floricel Ríos. Hoy, por cierto, estará aquí en Jalapa, Pascal, Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, precisamente para hablar sobre esto, y él responsabiliza, lo hizo desde ayer, al gobernador Cuitlavo García y su secretario de gobierno, Erick Patrocinio Cisneros. Otro asunto importante, y vale la pena resaltarlo, es justamente lo que dijo el gobernador García ayer. Él dice y deja claro que este asesinato se da en el marco de acciones legales contra el municipio y que probablemente los asesinos aprovecharon este ambiente para quitarle la vida a la presidenta municipal. Y efectivamente, el asesinato hace algunos meses, en abril, de Marisela Díaz Vallejo, quien fue interceptada, recordemos, Pascal, en Mixtla de Altamirano, le dieron muerte con su esposo y estaba embarazada con seis meses. Ese es el ambiente en el estado de Veracruz, en una zona, Jamapa, para toda la gente que nos escucha, que está ubicada muy cerca de la zona de Medellín, de Bravo, de Boca del Río, de Veracruz, de Alvarado. Es la zona, una zona también muy caliente, que tú conoces, Pascal, una zona caliente, violenta y complicada en el estado de Veracruz. Bueno, ¿hay algunos otros alcaldes perredistas que han denunciado amenazas? Sí, sí, sí lo han hecho, pero casualmente, mira lo que son las cosas, Pascal. Ayer, cuando todavía no ocurría o no nos enterábamos del asesinato de la alcaldesa, varios alcaldes perredistas se habían reunido, estaban juntos y estaban en una conferencia de prensa. Ojo con esto. Ellos estaban diciendo que su relación con el gobierno de Veracruz no era tan mala como lo estaban dando a conocer las autoridades perredistas nacionales. Ocurre el asesinato, se levantan de la mesa y se fueron. Ya no externaron ningún comentario más sobre su relación con el gobierno de Veracruz. O sea, digamos, muy casual que estuviera ocurriendo al mismo tiempo esto. Es correcto. Y además, vale la pena recordar que aquí en el estado de Veracruz, el 35% de las alcaldías son perredistas en este momento, Pascal. Entonces, si es un buen número de alcaldes, recordemos que son 212 municipios en Veracruz, que, a decir de las autoridades nacionales, están siendo amenazados por el gobierno de Veracruz. Insisto, a palabras de los perredistas, ¿sí? Oye, Alejandro, me queda un minutito, pero cuéntame rápido de lo que había dicho ella de, pues, digamos, su mala relación con el secretario de gobierno del estado. Sí, justamente ese es el otro contexto que quería comentarte de manera muy breve. Te comento, la alcaldesa ya había externado su preocupación por su seguridad. De hecho, sus policías no tenían armas. Y es por eso que ahí circuló un audio que seguramente la auditoria escuchó, donde ella, en una reunión con perredistas, dice que se acercó al secretario de gobierno para pedirle ayuda, para pedirle protección. Y el secretario, en ese audio que ella habla, comenta que le dijo, bueno, te regresaré las armas a tus policías hasta que tu esposo se entregue. Dice ella que ni siquiera la saludó y que fue agresivo. Son dichos de la propia Floricel Díaz. Ríos, aquí lo importante, Pascal, es efectivamente, todo indica, al menos por palabras de ella, que la relación con Patrocinio Cisneros, secretario de gobierno, no era buena, y que él le negó o negó regresarle armas a sus policías para que pudieran protegerla. Hace algunos días también asesinaron a su comandante de policía, por cierto, en Jamapa. Insisto, es un ambiente hostil, rojo, el que está en Jamapa, pero también ahorita enmarcado por esta negativa o presunta negativa del secretario de gobierno para devolverle las armas a sus policías en el municipio y pudieran darle protección a Floricel Ríos, Pascal. Pues, Alejandro, te agradezco mucho la información. Vamos a seguir con puntualidad de esto. Muy amable. Un fuerte abrazo hasta Veracruz. Te mando un fuerte abrazo, Pascal. Que tengas un gran día. Gracias, Alejandro Aguirre, periodista veracruzano. Son las 8.38. Vámonos a pausa. Regresamos enseguida. findo un primer abrazo. Yarela Aguirre en el mar. Gracias.